Bueno, Intendente, una firma de convenios importante, marca un precedente también en la provincia y en otros lugares turísticos, uno de los primeros que firma un convenio con los prestadores. Sí, en todos los sectores del turismo del Partido de la Costa, tanto el alojamiento, inmobiliarias, hoteles, la gastronomía, el entretenimiento, los cines, los teatros, los parques que tenemos en nuestro distrito, los alfajoreros, todo el sector comercial, hemos hoy firmado con el gobierno local un acuerdo de compromiso con lo que tiene que ver con la promoción del Partido de la Costa y también un acuerdo de precios el próximo verano, en el cual nos hemos comprometido que el incremento en todo lo que tiene que ver con alojamiento no esté por encima del 20% de incremento en relación con el verano anterior, es una apuesta muy fuerte, sé que todos los sectores tuvieron que afinar mucho el lápiz para poder llegar a esta promoción, que además se suman todo el resto de los sectores, que van a tener menús familiares, las empresas de transporte que van a tener la posibilidad de promociones como viajan cuatro si pagan dos, lo que tiene que ver también con todo lo que hace lo comercial, que la garantía del Partido de la Costa es que uno puede vacacionar y puede vivir a los mismos valores que lo hace en su lugar de origen, que por estar en el Partido de la Costa no hay un sobreprecio por estar cerca del mar, no hay un sobreprecio, sino que uno puede ir a tomar un café, puede ir a almorzar, puede desayunar, puede ir a cenar o comprar una vestimenta a los mismos valores que lo hace en su lugar. Promoción que arranca esta semana también, firmando convenios y visitando distritos de Gran Buenos Aires. Sí, comenzamos con todo lo que tiene que ver con la promoción turística de nuestro Partido de la Costa, tenemos una agenda que vamos a recorrer diferentes localidades del Gran Buenos Aires, también del interior de la provincia de Buenos Aires y Capital Federal, que es el gran centro de donde viene el mayor número de visitantes a nuestro distrito, así que vamos a estar promocionando, además que vamos a comenzar con la promoción nacional del Partido de la Costa y estamos también presentando en el mes de noviembre la agenda de verano de todas las actividades que vamos a estar ofreciendo a aquellos que nos visitan, acompañando también al sector privado y toda su inversión en lo que tiene que ver con eventos culturales, eventos deportivos, de entretenimiento en general, que van a estar presentes en nuestro distrito en los meses de enero y febrero. Guardavidas también, los guardavidas también antes, ¿no? Sí, claro, empezamos el operativo de seguridad en playa, comienza el 15 de noviembre y dura hasta el 15 de abril, vamos a contar con 580 guardavidas que van a estar cubriendo todo lo que tiene que ver con nuestro frente marítimo, cuidándonos a todos, cuidándonos a aquellos que veranean y estamos comenzando, sí, somos el 15 de noviembre comenzamos el operativo de seguridad en playa porque queremos que la temporada se adelante, queremos que diciembre sea parte de temporada alta y para eso en diciembre estamos prestando los mismos servicios que se prestan en temporada alta. Seguridad en playa, sí, seguridad en tierra, digo, por el operativo Sol. Estamos también trabajando con la provincia en lo que tiene que ver con el operativo Sol, yo estoy en un reunión con la gobernadora Vidal trabajando este tema, también estuvimos con Cristian Ritondo, que es el ministro de Seguridad, el operativo Sol también va a comenzar como otros años en el mes de diciembre, vamos a contar con un número similar de efectivos policiales como los que tuvimos el verano pasado y además a eso hay que sumarle que tenemos mayor número de policías locales, que este año hemos sumado 250 efectivos para esta temporada, o sea que va a haber mayor presencia policial, con más móviles, con más equipos de comunicaciones, con la última tecnología para poder brindarle tranquilidad a todos los que nos visitan. Señor Intervento, usted habla de adelantar la temporada y también se está hablando a nivel nacional de que las clases comiencen en marzo, lo cual beneficiaría a nuestra zona también, ¿hay alguna novedad al respecto? ¿Lo convocaron para ver su opinión? El comienzo de este año tuvimos un reunión con el ministro de Turismo de la Nación y le planteamos esa posibilidad de que comenzaran en la primera semana de marzo las clases. En ese momento no se pudo hacer por mucho porque ya estaba lanzado el tema, ya estaba cuando iba a comenzar las clases, que pensar que el cambio de gobierno fue el 10 de diciembre, a nosotros nos agarra con plena temporada, pero así nos aseguró el ministro que iba a continuar con todo el cronograma de feriado que se respetó este año y que lo iba a trabajar para el año siguiente, o sea para el 2017. Estuvimos con la gobernadora, la gobernadora también está trabajando este tema para que las clases comiencen en la primera semana de marzo, entendemos que va a haber una buena respuesta en estos días que se va a poder anunciar que el 7 de marzo comienzan las clases, lo cual a nosotros nos da 10 días más de temporada.